¿Cuánto gustarías? Vamos a comenzar. Pues estoy con Nieves Hernández, cantante, compositor, toca bajo sexto, muy buen músico. De antaño conoció a muchos grupos, cuando apenas estaban iniciando, a él le tocó trabajar con Javier Ríos, con el que ahora es el acordonista de Invasores. Súper Javier Ríos. Súper Javier Ríos. Un saludo para ti, hermano. Estoy con Nieves Hernández y como le comento, me da mucho gusto que haya tomado la entrevista. Gracias. Súper Javier Montemayor, de La Brabata. Gracias. Y en esta ocasión me tocó un trío estarlo. Vamos a comenzar, Nieves. Primero que nada, ¿usted dónde nació? ¿Dónde nace? Nací yo en el estado de Durango, en un ranchito que se llama La Bonita, pero pertenece a San Juan de Volupo de Durango. Y ahí nomás había una pura casita. Ahí nacimos, ahí comiendo quelites, nopalitos, lechita, lechiva. Y así, mezquites. Y allá andábamos jugando con uno al otro. En el tiempo éramos nomás tres hermanos. Y así fue naciendo. Tres hermanos. En el tiempo ya después naciendo más y más. ¿Cuántos son en total? Fuimos doce, pero hay cuatro muertos. Ya fallecidos. Nomás estamos ocho vivos. ¿Y músicos cuántos? Músicos como yo, no, pues nomás yo. Nomás usted es la estrella. Nomás. Es la estrella de la familia. No, bueno, pues yo me dio esa licencia. Y de que lo que compuse, que lo que he grabado, que lo que grabé. Le gustó a la gente, ¿verdad? Porque, pues tanta música tan hermosa que hay. Toda la música que se graba es bonita. Ok. Toda. ¿Su familia, su papá y mamá, la música, le gustaba la música? Sí, a los dos, pero ya. Dios, esto se los llevó. ¿Ellos a qué se dedicaban su papá y mamá? Allá eran campesinos. Campesinos. Sí, allá. ¿Su papá también campesino, su mamá también? ¿Cantaban algo sus papás? Mi papá cantaba, pero cantaba nomás así, en el monte, a caballo, cuando andaba por ahí enamorando a mi mamá. Sí, qué bueno. ¿A su mamá no la robaron en el rancho que ya ve que se la robaban? No, no, creo que se va por su voluntad. Sí, pues sí, sí pido el permiso. Sí. Qué bueno. Entonces, ¿qué le voy a comentar? ¿Usted cómo comienza? Primero, ¿qué fue? ¿La música o primero se vinieron a Monterrey? Yo en mi niñez, seis años de edad tenía, cuando soñaba que grababa discos y andaba en el monte, los miraba tirados, digo, ¿por qué la gente tira mis discos? Y yo los levantaba, pero ya unos discos muy viejos, ya, casi poderidos por las esquinas, las portadas. Ese era mi sueño de niño. Grabar discos. De niño. Y también, ¿dice usted que hay aviones? ¿Dónde? ¿Aviones o no? También soñaba que andaba en avión. Que andaba viajando. Sí, bueno, ya viajaba. Y digamos que ese sueño se llegó a cumplir con el tiempo. Sí, sí, como bendito Dios. Antes de brincarme ese paso, bueno, como le comentaba, ¿usted se viene a Nuevo León? ¿A qué municipio o cómo surge eso? Aquí en Guadalupe, aquí llegué yo a la calle Guerrero. ¿Guadalupe? Sí, en Guadalupe hay unos tíos. Cuando yo vine para acá, para Monterrey. Pero yo tenía yo pensando en la música, me gustaba mucho la música. Oía los artistas, al aire de Terán, unos grandes maestros. Oía los montañas de Lala, un río de otro pochico. Ay, y se había, híjole, qué bonito. Y no, hombre. Y pues es mi música que me gusta. Digo que toda la música es buena, pero la que me gusta mucho es la norteña, ¿verdad? Claro que sí, por gusto. No, qué bueno que de ahí surge su inspiración. Bueno, entonces, ¿cómo usted comienza la guitarra bajo sexto? ¿O cómo comienza usted en la música? Bueno, cuando yo me hace la música, a trabajar yo en transporte saltillo, en el taller mecánico. Allá hacía lo que hacía, lo que podía, ¿verdad? No, no cosas buenas. Pero me gustaba mucho la música. Yo un día falté y me corrieron. Lo corrieron. El trabajo. Y de ahí, de ahí, ahí comencé a agarrar un instrumento. ¿Quién sabe cómo le pegaría yo? Pues yo me metía, me metía a las cantinas a cantar ahí. Y la gente, pues no, no le gustaba la gente. No, yo me salía. Solo usted. Pero seguía, pero seguía, 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 seguía. Constante. Seguía yo y hasta que comencé ya, pues más o menos, ya de edad grande yo ya. Ya estaba yo casado. Y ahí este, comencé a hacer un grupito y a cantar en las cantinas. Ya me contrataban para bautizos y así, pachangas, ya, ya, qué bonito. Y con los garza acá de San Nicolás, con Levita Garza en Gomas, en un rancho que se llama Gomas. Sí. Ahí toqué yo muchas veces, me llamaba Edita Garza, pariente de los tigrillos. De los tigrillos. Vamos a saludar a los tigrillos. Ajá, un saludito para ellos. Sí. Este, ¿cómo consigues? Son parientes de ellos, sí. Son parientes. ¿Cómo consigues su bajo sexto? Ajá, pues, ¿cómo batallé? Porque primero lo rentaba. ¿Lo rentaba? Sí, pues, no, y no lo sabía, no lo sabía y le sabía un poquito la guitarra, pero no, 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 no. Y ahí comenzó hasta que, no sé cómo, una persona me ayudó y luego, ahí está, un bajo sexto, todo pando, pero, y le pisaba yo y no se iba a nada, pero estaba muy pando. Y ahí comenzamos a agarrar y a buscar, a componer, a grabar, a grabar, a grabar el disco. Y Jota Rópez fue el que me ayudó al primer disco que yo grabé, que trabajaba en Independencia, ahí por la Yutla y, qué sé cómo se llama, tiene un taller de transmisiones automáticas. Y ahí venía yo, me venía a pie desde, desde allá, desde la misma zapata, a pie me venía a buscarlo y, pues, oye, vamos a grabar tus nombres y mis iniciales y Jota Rópez es un código que le compusimos, a Jota Rópez. A Jota Rópez, el amigo. Y ya le sacó el disco promocional sin marca y se lo llevé yo a Basilo. Digo, no, la canción no sé. A Don Basilo Villarreal. Y yo vine con Poncho Villarómez y la saca. Disco del Bravo. Sí, y luego entonces yo le llame a mis amigos, llame a la radio, pida la canción, tu nombre y mis iniciales, llame, llame. Y luego llegó Poncho, oye, están, están pidiendo la canción mucho aquí, de tus nombres y mis iniciales. No, hombre, sí. Era yo el que estaba haciendo la promoción, ¿verdad? Sí. No, porque se pesca. ¿Pero todavía no tiene el nombre del grupo? No, todavía no. Todavía no era dueto. Y entonces ahí le pusimos dos centellas. ¿Ya estaba dueto? Sí, dueto, sí. ¿Por qué ese nombre, mi estimado, centella? Porque por los relámpagos, que ya estaban. Ah, ¿le gustó la idea de los relámpagos? Sí, porque ahora centella. Y después saltó satélites, después salió, ¿qué sabe qué? Luceros, así, así. Sí, claro. Rupo de cielo. Sí. Y no hay que grabar y no hay que se pesca tunores iniciales. Una canción, Dios tenga el cielo, el autor, muy todo rico. Ya murió. Ya, pues, canso. Porque, ¿cómo va a tenerlo para componerla? Para la compuña. Y funcionó, funcionó mucho. Y lo llevaba Poncho Villagómez, lo llevaba en su marquise. En aquel tiempo del año. Dice, vayan a la Argentina y díganle que me van a cobrar a mí la ropa. Para que vayan bien vestidos, muchachos. Sí, pues, vamos. Ahí llegamos. Con un disquito allá, hacíamos un rirazo en Chihuahua, Chihuahua, con tu nombre de mis iniciales. Órale. Sí. Y así comenzó a grabar varios discos. ¿Sabe qué año fue más o menos cuando inicié con ellos? En 71, más o menos. ¿Discos Bravo, entonces? ¿Fue su primer LP? Sí, su Bravo, del Bravo. De Bravo. Poncho Villagómez, sí. Entonces, Poncho Villagómez, ¿vió en usted potencial al dueto Centella? Sí, sí. Ah, fue el que nos hizo la mano. ¿Quién estaba de vocalista? Perdón, ¿quién estaba en el acordeón, perdón? En el acordeón. Ah, Urbano Coronado López. O él fue el que... O sea, pues, tiene dos nombres. Lucio o Urbano Coronado. Urbano Coronado. Él estaba en el acordeón. ¿Él también es de aquí, de Emolio? No, él es de Saltillo. Saltillo. Le mando un saludo a mi compadre. ¿Tú ya está vivo? Ahora está en Saltillo. Creo que estaba un poco maldito. No sé, pero aquí la velo. Sí, cómo no. Entonces, de Saltillo y usted de Durango, originarios. Sí, sí. Salió una entrevista en Disco Rex después. Que yo era originario de Durango y de... Y Lucio de Saltillo. Sí. Así salió en Disco Rex. Órale. Sí. Este... Pero... Comenzamos y comenzamos y comenzamos y surco. Y no, trabajo por otras partes. Muchas partes y vimos a grabar. Grabamos con DLV. ¿En DLV surge inmediatamente después de con... Después de con... Con Poncho Villegómez? O sea, ya... Después de con Poncho Villegómez grabamos en DLV. ¿Ya le... Ya le... Ya le... Ya estaba bien formadito, sí. Le grabamos Puño de Tierra, finalmente, que Antonio y que Ramón. Puño de Tierra. Sí. Que dice usted que aquí viene y que estaba como un puñado de tierra. De cara... Ah, está. Ahí está. De Carlos Corral. Un puñado de tierra compuesto por Carlos Corral. Corral. Sí, sí. Esta canción me dice usted que en Disco DLV usted la grabaría. Sí, y después la grabaron pues los artistas que fue Ramón y Antonio, ¿verdad? Pero mucho después, ¿verdad? Sí, ya después. Usted me comenta que esta canción no le dio potencial. No, porque como estaba en la marca donde grabaron los artistas. Sí. Pues lo dice a un lado, como él lo dice. Y también su cordonista andaba fallando, su cordonista, su compañero andaba fallando. Sí, sí, Lucio Urbano, sí, sí. Entonces pues hoy no quiso darle. Urbano, sí, sí. Ok. Sí, pues aquí podemos ver que están muchos grupos. Los Canarios del Norteño, Carlos y José, Lorenzo Monteclaro. Sí. Los Blavos del Norte. Sí. Raceritos. También trae Fidencio. Sí, Fidencio. Qué chulada. Esta es una parte de la historia, este documento. Sí, sí, estos papeles no cualquier músculo lo tiene. Yo no lo he visto. No, pues yo sí lo tengo. Sí, y sirve que la gente lo ve y se da una idea de cómo estaba. Sí, no tenía muchos papeles, nada más que un día ven un pelado de Estonia. Y me movocó y se llevó mucho, mucho papel así, de blanquita, de cuando es de blanquita, de muchas partes y no me lo trajo. Se lo quedó. Se fue. Sí, pues que son de colección, ¿verdad? Sí, son de colección. Casi, casi. Colección, sí. Bueno, entonces, Centella. Después de DLV, que graba Un puñado a tierra, ¿qué sigue con Centella? Bueno, fue cuando me dejaba, mi compadre se me escondía, mi compadre urbano, Lucio, se me escondía y fue cuando me dijeron, oye, está un chavo en Camargo que se llama Javier Ríos, su papá, Juan Ríos, y su mamá, Hermina García. Ah, pues le mandé una carta y no sé, dejó venir Javier y comenzamos a grabar y grabamos en un año, grabamos Cuatro Lepes. Cuatro Lepes. Cuatro Lepes. Con Javier Ríos. Y comenzó a ganar, 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 y luego ya me mandaba a buscar otra vez a mi compadre. Y ya Javier, pues, buscó y le entró con los rancheros, y luego con Carlos y José, con el Béis, y luego con Luis y Julián. Pero antes de brincarme a eso, ¿cómo surge que Javier Ríos lo ahorró muy chavito? Sí, tenía 17 años. ¿Y quién le habló de él allá en Camargo? Me habló un músico de aquí porque miraba cómo me dejaba tirar el compañero. Y hoy combateas tú con ese muchacho, hombre. Y le dije, no, pues, Lolo se vino, Lolo se vino. Y, inclusive, hasta le presté una corbata y cuando le cuento, oye Javier, y mi corbata. Se le prestó a usted a Javier en la portada. Inclusive me dice el papá Miguel, porque estaba chiquito, yo estaba, yo, grande. ¿Usted qué tendría en ese momento? Yo, grande, ya era 33 años, y la pena tenía 17. Estaba, estaba chavillo, Javier. Sí, 17, estaba, mire cómo están las correas, cómo están todo. ¿Aunos estaba maleado, Javier? No, no, no. Era noble. Estaba enterito. No tenía ningún bien. O sea, él es muy buena gente. Le dice a la gente que es corajudo. Pues, te da sus motivos, pero conmigo se brotó muy linda gente. Fue su compañero, cuatro discos que grabó, ¿con DLB todos? No, un PIRLES, dos, dos en, allá en la, en la de, a ese, uno de esos. ¿Normex? Este, este, este otro, y el otro que le enseñé acá ahorita en el internet. Ok, sí, sí. Donde viene, pues, una mujer bonita. Ok. Entonces, Javier, a cuatro del PES. ¿Cómo habla con, usted tuvo que hablar con Javier o con el papá? No, yo la carta se la mandé a Javier. ¿Qué dice Javier? Sí, como, como novios. ¿Qué le dijo? Oye, aquí estoy yo. Y ya teníamos ahí la oficina donde iba Lorenzo, Chudis, y todo el mundo ahí. El castor. De Genaro Ochoa. Ahí llegábamos todos, todos los músicos. Y ahí llegó Javier, ahí llegó el castor. Después de esa división yo. Y ahí llegó y comenzamos. Y ahí comenzó, ahora rentamos una casita. Que dice que tenía una madera en la casita donde estábamos viviendo. Sí. Me platicaba. Pero, muy buen músico. Toca, para mí toca más bien el bajo sexto que el acordeón. Toca mejor el bajo sexto. ¡Ole! Y el bass. También el bass. Es Javier músico completo. Músico completo. Le mando un saludo donde esté por ahí. Por ahí estás, por ahí, Javier. Un saludo. ¿De chiquito era muy inquieto, me imagino? Sí, sí. Cuando, como era único hijo, lo querían mucho los papás. Único hijo. Y los decían, oye Javier, no le dices a tu papá. Y tú. No, déjelo, niñez, porque así lo criamos. Y así. Oh, pues está bueno. ¿Listo? Y así, así se crió él. ¿El papá de Javier cómo es? Juan. Juan. Ríos. O sea, el parito gordo blanco. Sí. Pero eran duetos, ¿no? Iguos tenían... Bueno, andaban trabajando ellos juntos, entonces. Pero se lo pirateó entonces al papá. Sí, sí. Y este... Y era muy, Javier, muy parensalio. Dale bien con una. Sí, porque él tiene razón. Sí. Porque es un negocio. Claro. Es un trabajo, como dijo Childero, mi padrino. Yo también con Childero cuatro años. Sí. Todo México, acompañado cuatro años. Y dice, a mí Antonio me regañaba porque es un trabajo. Claro. No andamos jugando, es un trabajo de... No es juego. Así es que hay que tomar las cosas en serio. ¿En serio este negocio? Y dijo, a mí nunca... Antonio nunca quería que llegara tarde, ser childero. Sí. Igual como cuando yo estaba en la oficina de Cano, que llegó y le hizo Robles tarde. Digo, no, no, no me digas que entiende. ¿Por qué llegas tarde? Y le puso Pinto, este... Cano a... A Robles. Órale. Pero sí tiene razón porque, pues, ya ves que a veces se travese el tren. Sí. Llegó un minuto tarde nada más. Sí, como queda. La disciplina, ¿no? La disciplina, sí. ¿Usted no coincidió con Cano en que trabajaran juntos? No, yo siempre fui muy amigo de Cano, pero... ¿No los...? No, no. Nunca me invitó a su elenco, ¿no? ¿A su elenco? No, nunca. Ok. Pero pues, no, 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 no. Muy trabajador. Muy trabajador, claro que sí. Sí. Y usted ya... Ya puede estar porque usted ya componía con Javier. Sí. Yo componía porque mi familia, mi mujer, se trabajaba conmigo y comenzaba con Bené. ¿Y te fuiste de mí? No, no es cierto. Esa. El relato de los dos que me grabó a Ponsiola Gómez. Sí. Esa. El relato de los dos decía que... Dice, no quisiste comprender qué yo iba a poder ser, por qué de mí te bachabas. No entendiste el dolor. Propóndame, amor, que en mi alma tú dejabas. Ya no me hagas más sufrir. Dame tu querer. No me hagas olvidado. No destruyes el amor. Que tú me jodiste a mí. 30 años. Esa era la primera canción que compuse yo. Y de ahí comencé a componer. Órale. A componer, a componer. Y hasta hoy tengo 300 canciones compuestas. ¿Y todas son inspiradas? O sea, ¿de lo que a usted le ocurre en su entorno? ¿O son ficticias? Bueno, algunas, algunas, este, como esa con Whis y tequila. Yo estaba en Culiacán, grabando discos. Me dio una carta y dice, oye, compone esta carta. Compone esta canción. Y le pusimos dos nombres. Se llama La bolsita y la botella. Y la otra se llama Con Whis y tequila. Pero es la misma canción. Con una bolsita y una botella. Quiero me sepulte en el día en que me muera. Que cante centella, un puño de tierra. La vida prestada y cruz de madera. Esa también me la daba un homenaje, pero con Whis y tequila. Y los huites de Culiacán me la daban con una bolsita, con una bolsita. Otra tonada y otro nombre. Qué grosero. Sí, sí, sí. Bueno, así es la gente. ¿Y ustedes trabajaban más en qué parte? Ah, en trabajos. Mucho en Culiacán, mucho en Chihuahua, mucho en Durango, Zacatecas. Mucho, mucho, mucho. Cargamos mucho, mucho. ¿Aquí no volvimos casi, no? Sí, sí, sí. No, sí, sí, pues aquí más. Más. Pero trabajamos también en Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Sí, llegaron a viajar a Estados Unidos. Sí, todos. ¿Y qué tal allá? No, no, pues allá estaban estudiando dentro de Michigan. ¿Sí? Sí. Nos invitaron a Wilson, Canadá. Es frontera con agua por abajo y por arriba, en los puentes. Sí. No hay río allá. Sí. Wilson, Canadá y Detroit, Michigan. Nos invitaron, vamos a comer allá. Vivimos allá, ya sabemos que hay más canciones de aquel lado. Pero tocamos en Detroit, Michigan, después de Chicago. Eso fue cuando andaba la canción de Volver, Volver, Nuevecita con mi gente, ¿verdad? En ese tiempo fue, me acuerdo. Porque, ah, dice uno, la nostalgia de estar fuera de México, se siente feo. Quieres volver. Quiero volver, volver. Sí, sí, sí. Órale, entonces andaba usted allá en Estados Unidos y le cantaban a la gente mexicana o a los... Había mucha gente de Camargo, de Miguel Alemán, de China, mucha gente allá en Detroit, Michigan. ¿Y eran bailes o qué tipo? Bailes. Ah, pues que llegamos a un baile allá, a Lino Perch, llegamos y no había sillas, no había... Digo, oiga, aquí hay una gente que espera hasta ahorita y que llega la gente con sus sillas y sus mesas. Órale. Que llega con sus mesas la gente y sus chelerotas y... Órale, tómenle. Órale, entonces cada quien llega a los suyos. Sí, entonces nadie... Aquí son los bailes así, aquí no hay, aquí cada quien trae sus cosas. Qué curioso, ¿no? Y la gente, cánteme de Ale de Terán y... La que sepa, ay, pues ahí le va. Me persigue a tus hombres, pobo. Y así muchas cosas. Me persigue a tus hombres, ¿cómo no? Una cancionzota. Y pues hasta este momento ahorita me han grabado Lalo Mora, Carlos y José, Luis y Julián, me grabaron. Tengo gusto porque me grabó una canción que comienza en Sainas, Tocatecas, a Patrizia Longora García. Sí. Que le mando saludos y me está mirando allá en Sainas, Tocatecas. Sí. La comienza a ella que todavía ni cuenta se da. No, hombre. Bueno, este, y así, muchas cosas muy bonitas, muy hermosas. Llegaba uno a los pueblos oliendo a otro mamonte y le decía llovido, bien padre. Y ahí en Sainas, hay agua caliente, natural y hay agua fría, natural. Oh, qué bonito. En Sainas, Tocatecas. Junto a Cantuna, donde nació nuestro amigo que ya está en el Cielo, Mundo Miranda. Ok. Así una curiosidad mía, este bajo sexto, ¿a quién se lo compró? ¿Quién lo hizo más bien? Pues no sé, no sé, pero me lo compraron ahí unos amigos, amigos. Y se supone que yo pagando en abonos. Y la pastilla, la que yo fui a la, en la fábrica, en la mobilería, fiara 500 pesos, costaba, pero fiara. ¿En la mobilería? Sí. ¿Cuál sería, la gándara o cuál? Estaba junto, ahorita, Montevero, pero a un ladito. Montevero. ¿Cómo se llama? Una mobilería. Bueno, ¿a cómo batemos pagar? ¿Hasta que la pagué? ¿La pastillita? Sí, la pastilla, sí. Está bien, pues una pastillita. Esto ya es muy caro. No, ya no hay. Ya no hay. Digo, digo, este, no hay. Ya no hay. No hay trabajo, no hay. Sí. ¿Y las correas dices que, 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 a través de ver? Sí, porque cuando, que se la pastilla, digo, mira nomás, no es bien que estaba torcida la correa. Y está torcida, está, está torcida. Está torciota. Sí. Qué curiosidad. Sí. Bueno, entonces, centella. Y el talib, ¿cómo es el talib? ¿El talib está chiquito, va? No, pues aquí calaba mucho. Sí. Pero ahora ya está ancho, para que no cale. ¿Le quedaba bajito, no, el talib? Sí, bajito, sí. ¿Quién estaba aquí de músicos en este disco? Bueno. ¿Quiénes, quiénes estaban aquí? Aquí está Juan González y Agustín. Agustín, aquí vi en Guadalupe. Agustín Estábalos. ¿Ambos son de aquí de Monterrey? Y él era de allá, de Monterrey, pero junto está La Coca, de allá. ¿Tocan bonito? En ese disco está, tocan bien. Sí, sí. ¿Tienen su estilo? Sí, soy de Maizote, sí. ¿Tiene bonito estilo? Sí. Bueno, entonces, ya después de que se va Javier, Javier, ¿cómo se sale de su dueto? No, pues es que él esperaba, oía a Luis y Guerrán, oía a Carlos y José. Y eran, Carlos y José, eran casi amigos vecinos de la nación. Javier, pues, de la conquista, ahí estaba seguida hasta la mano. Elegido de la conquista. Por eso, entonces, tiré el ligueto y dice, pues se fue. Y pues no, pues se fue bien. Sí. Y me da mucho gusto que donde me encuentra, se baja de la camioneta. Y dicen las muchachas o muchachos, ¿y ese viejillo qué? Ustedes no saben quién es ese viejillo, pero yo sí sé. ¿Javier primero entra con qué agrupación, me dice usted? ¿Javier, con quién primero entra? Se fue, realmente, no sé si con Fidel, con dos rancheros. ¿Con dos rancheros, Fidel, o sea, no? Y luego... ¿En el acordeón? En el acordeón, entonces fue con, con este... ¿Con Carlos y José? ¿En el Béis, o sea? En el Béis, y luego se fue con Luis y Julián. Con Luis y Julián. Con Luis y Julián, ahí explicó a invasores. Exacto. Que, por cierto, grabaron el primer disco, ellos, y se le van a Disa. Y dijo Chávez, dijo. Pues está bien la grabación, pero el muchacho del vamos, esto no sirve. O sea, la rumora. Esto es lo más que cuento. Sí, pues es que es bien sabido que no tocaba muy limpio, que digamos. Y Cano siempre defendió eso. Sí. Cano. Cuando empezaban invasores, le decían que metiera a un paquista en vez de la rumora. Pues no, no, así va a jalar. Así como... Cano, sí te metió la gente Cano. Él sí fue un hombre. Cuidado. Claro, Cano hizo grande invasor. No, él tenía una visión tremenda, Cano. Sí. Sí. Fue un gran grupo que tuvo mucha promoción, mucho apoyo. Uno, uno, allá en Bimay, en Nueva York, estaba cebando Cano allá. Órale. Sí, con letras de las notas, Bimay ahí, cebando Cano, cerca, cerca, con letras así como, como de plata, las letras, y es un bonito. A cómodo, cuando fui a Bimay ahí, porque llevaba mi nieta, mi nieta, pues allá, creo, ya nació, y no me dejaba de entrar. Dijo, entonces ella le dijo, en iglesia yo no supe. Le dijo, es que mi abuelito se va a ir a la noche, y ya tiene el voto comprado, déjalo entrar. Y por eso, me dejaba de entrar, no me dejaba de entrar. A mí me ha ido. Sí. Un edificio lujosísimo allá en Nueva York, que cuidado. El Holiday Inn, cómo no. Sí. Qué chulada. Sí. Bueno, y su siguiente acordeonista, después de Javier, ¿quién sería? Pues, me lo contaba otra vez jugando, este pelado. Este pelado. ¿Cómo se llama? Urbano Corrado Arroso, y artísticamente Lucio Reina. Ok. ¿Y él con quién estaba anteriormente? No, él andaba cantineando. Cantineando, ¿usted lo agarró? Yo ahorita sí cantineando. Ok. ¿Y usted ya estaba ya posicionado? Ya, no, ya estaba ya, sí. ¿Ya estaba más? Y ahí metí yo a muchos que me ayudaron en el acordeón, Neto Rocha, Polo Muñoz. Polo Muñoz. Rubén Torres, que me ayudaron en el acordeón. Mucha gente, 30 de acordeón me ayudaron a grabar, durante hasta aquí. ¿Y ninguno fue estable? ¿Vale? ¿Ninguno le fue estable? O sea, de que... No, no. Ah, Vicente, Vicente. Vicente. Tijerina. La habitación me ayudó, ahí ahorita le enseñé a las portadas donde viene. Sí. Aquí está mi ciudad. Sí. Sí, aquí los chiquillos lo publicamos en el video. Sí, sí. Pero entonces, ¿bate yo mucho con los acordeonistas? Sí, yo bate yo mucho, mucho. Y ahorita se me anda ayudando mi hijo. Digo, pues no toca como ellos, pero toca. Sí. Pues con que le ayude. Sí toca, sí toca. Saque el jale. Y como anda colombiano, pues ahí se va a la Sierra Colombia. Y se va con las muñecillas chiquillas a ganar. Órale, qué bueno. Sí. Entonces, ¿este disco que se llama Me Mata a Tu Ausencia, se llama? Sí, sí. ¿Aquí también compone canciones? Sí, ahí vienen varias. Sí, sí. Sí, sí. Y viene tu vecindad. Y viene la moda, mi madre. Mi madre se me ha acabado. Mi madre se me acabó. Sí. Qué fuerte para la canción, va. Sí. Esa medallita, más o menos de estilo. Sí, sí. En el monte, en la mañana. Se llama, el fotógrafo se llama Apolo. El disco trae todo atrás, dice foto, foto, foto de Apolo. Pero ya no lo vimos después, pero ahí duramos un mes. ¿Y quiénes estaban ahí? En el monte, estaba Lorenzo de Monterraro. Lorenzo. De Tiempo. Este, Joaquín Cordero. El ritmo human, que cantaba ahí Maya Maya, pa, 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 Maya Maya. Y yo ya cantaba su voz. ¿Juan Oriel? Sí, 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 este, que cantaba más Coco Batera Jr., la orquesta de Coco Batera Jr. Mucho, mucho artista estaba ahí. Ok. Estaba lleno de los de la época. O sea, ahí cuando conocí una persona, que estaban muy jovencitos, a Juan Gabriel y a Vicente Fernández. Ok. Que andaban atrás con la nave del olvido. ¿La nave del olvido? No, de Tiempo andaba, apenas sí. ¿Apenas estaba jovencito? Porque andaba. No, después fue para arriba. Sí, pues excelente voz, José José. Yo quiero también mandar un saludo también a Camarones, que están ahí. Don Gavino. Don Gavino, en Tampia y Jiménez. Un saludo. Para ti, Gavino. Un saludo. Una chulada de camarones. Pero si ya, sí. Y ojalá nunca lo renueven, porque yo pienso que ese negocio, lo que le ayuda es que es... La calidad. Está clásico, o sea, el lugar está clásico. Y la calidad. Y la calidad, siempre. Y el sabor. Pero el lugar es lo que le da. Un saludo para ti, Felipe, el hombre que me para muy rico ahí en los hoteles. Ya, ya dijo. Un saludo. Este, bueno, entonces estábamos en el tema de este acordonista. Este, ¿por qué se va con un disco Rex? Ya cambia de disqueras. No, es que estábamos con el Bravo. Y como le echó un poquito de verbo a Poncho y a Gómez, él. Y no tenía una carta. Yo no. Siempre me adelantaba a hacer cosas malas. Sí. Y entonces, ya después fuimos a México, estábamos en México, fuimos a buscar a Costa, que es el negocio de Esco Rex, Guillermo Acosta, y también de Gas. Pero ahí salió en Rex, se vendió mucho ese LP. ¿El de Rex? ¿En todo México o...? En todo México, no. Hay americanos también. Órale. Americanos. Americanos. Qué curioso. Bueno, este, este disco, hábleme de este disco. Ese disco es el disco Centenario. Centenario. De Sador Solantes, Mendoza. Ahí lo grabamos, Luis Aguilar y yo, con la cordillón de Lico. Lico. Lico, ¿cómo se apellida? Se llama Lico. ¿Es el de Feroz y Cachorro o quién? No, no, otro Lico. Otro Lico. Sí, hay muchos Licos. Hay Lico de Mecho Villarreal, también se llama Lico. Sí, Lico. Entonces, aquí estaba usted, primera voz, y le acompañaba a Luis Aguilar en el bajo. Sí, 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 sí. ¿Y qué? ¿Por qué la cordillón no cantaba? Pues casi buscaba, no cantaba muy bien la voz que está casada, es una voz divina. ¿El bajista Luis Aguilar? No, sí, divina. A lo llevé a Juárez, Chihuahua, allá, y dice la Tunaconti, dicen, oiga, Diebes, aquí nomás, Lorenzo de Montellaro y Luis Aguilar, duran dos horas tomándose la foto con los muchachos. No, hombre. Tanto así. ¿Y? ¿Le gustaban las fanses? Galán, a los pelados galanes. Qué chula. Hábleme de este disco, no sé si fue antes o después. Sí. ¿Tu nombre? Este disco fue cuando, antes de ir a Chicago, este disco. Vino Zaragoza Escobedo, de discos Max Melody. Max Melody, por qué está. Max Melody. Sí. Max Melody. Sí. Es el mismo. Este. Y vino, oye, ni debo buscarte porque me grabas un disco. Y se la grabamos, se la grabamos. Inclusive, aquí dice cuatro letras de oro. ¿Cómo? ¿No dice cuatro letras de oro? No, no dice, no. No, aquí dice tu nombre y mis iniciales. Es lo que puedo alcanzar a apreciar. Bueno, aquí en este disco yo grabé cuatro letras de oro. ¿Sabe cuál es cuatro letras de oro? Dice cuatro letras de oro, quedan escritas ahí, con el nombre y la fecha, y el día en que fallece. Y continuó, le puso, verás unas letras. Y le quitó el título. Parecía ya. Y le puso, te vas a ángel mío, con el nuevo reina. Y él nació Pérez, nació Martínez, en el local del Valle. Yo tengo un disco en la casa. O sea, usted grabó cuatro letras de oro. Cuatro letras de oro se llama la canción de usted. Yo le dí un disco a Cornelio en Chicago, para que grabara al vago, una canción que venía al revés. Y nada, que graba, y le pone, te vas a ángel mío, con el nuevo reina. Y le acompañó Juan Torres. Juan Torres. No, no, a mí me cuesta que yo se lo diga en Chicago, como cuatro letras de oro, ¿no? Como te vas a ángel mío. Porque así la compuso, este, el pelado Horacán del Valle, Nelson Martínez. Sí, sí, sí. Y eso, pues. O sea, esa canción originalmente era cuatro letras de oro. Y acá la modificaron y le cambiaron el autor. Sí, sí. ¿Qué tanto le cambiaron a la original? Nomás le pidió, en vez de, decía, verás, una letra, decía, cuatro letras de oro. Órale. Ahí fue lo que le cambiaron. Y supuestamente, ¿cuántas horas la compuso? No, no, Narciso Martínez. Narciso Martínez la compuso. Y acordeón, este, Kiko Montal. Kiko Montal, ¿cómo no? Órale, qué curioso, no sabía eso. Ah, muchas cosas. Qué curioso. Y usted fue antes que ayuda. Bueno, ahora quisiera que me hablara de, de, cuando usted compuso, con Carlos y José, compuso. Chinita mía. Chinita mía, ¿verdad? Sí, yo la grabé en el Bravo. En el Bravo, y ellos agarraron el disco. El disco, yo sé saber y la grabaron. Pero iba a ser, se grabó en el Bravo. Se la dio, pero. No, no, ellos agarraron el disco. Lo agarraron para el disco y les gustó y la grabaron. Órale, y es la portada que están tirados en un carro que nos atropella, ¿no? Sí, donde chocan el Volkswagen. El Volkswagen, aquí le chocan Carlos II, ¿verdad? Sí. Le mando saludos al Carlos y José Junior. A los Junior, ¿cómo no? Sí, sí. Órale, entonces, usted grabó, usted compuso Chinita mía. Sí. Muy buena canción. Hábleme de esta canción que usted compuso, Regando mi llanto. Ah, sí, sí. Esa está registrada en su sociedad de autores y compositores. Esa me grabó o Benito Guerrero Jr. en el disco DLV. Y me grabó Pilo en disco CBS. ¿Pilo quién? De Los Tremendos. De Los Tremendos. Yo tengo el disco. Y la grabaron, y la grabé también yo. Y la bola no muere, pero le puso, todo se acabó. Pero es más letra, usted puede oír. Como sufro yo porque te perdí. Como sufro yo porque te perdí, amándote tanto, en mi soledad solo estoy aquí regando mi llanto, aquella traición nunca olvidaré, tengo en mi memoria, lo que hiciste en aquella vez. Muy triste es mi historia, regando mi llanto. Órale, esta es la grabó, la no muera. La no muera, pero todo se acabó. ¿Pero sí puso su nombre? No, no lo puso. Puso otro nombre. Órale. Le puso a un hijo mío, Francisco Javier Hernández. Ah, se le clavó, se le clavó. ¿Era la misma letra? Sí, sí, sí. La peor registrada como todo se acabó y como regando mi llanto. Ya, y si no sabía eso. Qué chulada. Sí. Bueno, entonces, ¿usted ya grabaría con otros acotonistas? Aquí tengo... Aquí está Vicente y Quiriana Rivera. Ok. Igual, también. Dijo Centenario. Porque aquí él rentó a esta marca. Bop. Él rentó un tiempo y dice que sacaban 250 mil copias para vender. Pero la grabación es de Centenario. Ajá. Sí. Ok. Y aquí también graban La Mafia Muere, ¿va? Es la de Culiacán. Sí, sí, de Pepe Cabrera. O también graban Santos Cantú. Sí, sí. Frontera Chiquita también. Frontera Chiquita. Lamerto Quintero. Puros corridos caros, ¿va? Dimas de León. Sí, sí. Este bajito que tiene aquí está bonito. Este bajito, no sé si se acuerda. Sí. Hace poquito lo vendí. ¿Qué? ¿Es de Darío Costa, o qué? Sí, sí. No ves que me aburrí de él ya tanto año. Pero así es un Darío Costa, ¿va? Bueno, tengo un bajo quinto. Así como este, más que yo. Está más nuevo que este. Este está bonito. Está bonito. Sí. Y suena, suena sin pastillas. Suena viejo. Suena viejo, pues tiene sus añitos. Bueno, este, ¿qué le voy a comentar? Hábleme de este grupo que a usted le compuso, Intocables del Norte. Ah, sí, en Culiacán. ¿Cuál le compuso a ellos? Esta. Esta de qué. Mírame qué triste estoy. Ahora te sobró este dolor. Me está destrozando el alma. Si te quiero de verdad, tú no quieres entender que soy el hombre que te ama. Va creciendo mi pasión y ahora mi corazón me están matando las penas. No puedo vivir sin ti porque me haces falta tú como la sangre a mis venas. La sangre a las venas. Y luego que me tocó ayer cuando estaba pegando y que me entrevistan y que me llaman de una ganadería. Véganse para acá, compita. Aquí tenemos un norte de Madrid. Ah, pues, me pagaron. Está bien. Sí. La pusieron como número uno la canción. Sí, como número uno. Él, montaron 40. Sí. Para grabar 10. Y le me han montado una mía y salió bajando arriba. ¡Ole! Hasta, digo, yo no lo hice. Yo le digo que les gustó. Sí, sí. Para poner la número uno, pues, porque les gustó. Wicho y Fausto. Wicho y Fausto. A mi madre yo le canto estos versos. Boderitos. Hay tristeza y soledad dentro de mí. El dolor que me agobia yo no aguanto. Es por ella mi tristeza y mi sufrir. Hace tiempo que me vine de su lado. A mi madre que más quise la perdí. Desde entonces para mí es un sufrimiento. Hasta pienso para qué vivir así. En la tumba donde descansa mi madre. Yo le ruego que la adorren por favor. Con las flores que siempre solía llevarle. Y con ellas me dirá su bendición. Oh, qué destino tan cruel. Tú me quitaste a mi madre. Pero ella de donde esté. Y luego sabrá escucharme. Y de todos mis errores también podrá perdonarme. Órale. No, si llega. Está muy fuerte esta canción. ¿Usted la compuso inspirado para su madre? Sí. Pero vivía mi madre. Ahora sí ya murió. Ahora sí ya murió. Ahora sí le llega más. Ahora sí. Y cuando murió mamá no pude cantarse en el panteón. Órale. No, pues con una garganta. No, no puedo. Qué difícil, ¿no? Qué detalle. Hábleme de este documento. Ah, de los dos de Nuevo León. Veníamos de Nueva York, mi hijo y yo. Pasar los años y más te quiero porque yo sueño que estás conmigo. No, pues con una garganta. Pero en el mundo yo sigo siendo un alma sola. Un día para estrellarte aquí entre mis brazos como cuando antes tú fuiste mía. Órale. Y a capela, ¿eh? A capela. El tono no lo pierde, ¿verdad? ¿Usted? No. Ya está bien acostumbrado. No, sí. Luis y Julián. Luis y Julián. Hábleme de Luis y Julián. ¿Cuál era vos? Me sale, mi pueblito. Y a los cantos de los gallos se escucharon, anunciando la albora del nuevo día. Y mi mente y corazón se me acelera, pues me esperan momentos de alegría. Y a de viso, mi pueblito que está abajo, hay un río y se ven lindas crecientes. A la orilla me espera mi adorada, y los besos que nos damos son a diez. La grabaron también los gorriones, los chicos, dos veces. Un gorriones. Y diez veces, Luis y Julián. También. Diez discos diferentes. La grabaron. O sea, de diferentes discos. Sí. Órale, qué chulada. Mi pueblito, para Patricia Longora García. De Morero Número 100, Sainalto, Zagatecas. Órale. No se olvide el número. Qué padre, ¿no? Qué detalle. Esa es la misma portada de la toma de mi madre. Ok, la toma de mi madre. Hábleme de este señor, los buitres de Culiacán. Sí, que se presenta. Con una bolsita y una botella, quiero me sepulte en el día en que me muera. Que cante centella, un puño de tierra, la vida prestada y cruz de madera. Pero ellos, ellos, con una bolsita, con una botella, quiero me sepulte en el día en que me muera. Ese, otro nombre y otro título. ¿Le cambiaron todo? Todo, todo, todo. ¿Y le pusieron más? Yo le voy a decir, si quiero ver el mejor, más vale que se le tire por acá. Ah, no, no. Ahí nos dijimos mejor, yo quiero seguir viviendo. Les digo, no, pues que difícil. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, hay que respetar. Ese es el mismo de País de Lágrimas. Ok. Es el mismo. Los dos de Nuevo León, esa es la portada oficial. Es la portada, sí. Ok. Dejé a mis padres. Ese es el dígito. Se lo grabamos en el disco Chahín. Digo Chahín, se lo grabamos a los hermanos Gil. Gil y Mundo. Yo no era un abogado, son tres demás. Se lo grabamos y ahí salió ese disco. Órale, qué chulada. Y este. Bueno, y este disco de D.L.B. Musar, ¿por qué D.L.B. Musar? Porque D.L.B. le rentaba a Musar, su catálogo. Y es D.L.B. Y luego te sentía. Órale, qué chulada. Javier Ríos. Aquí dice que no tengo alas. Sí, bien. Usted, mi madre se me ha acabado. También le entiendo. Usted, falsas promesas. Y tu falsedad también de usted. Sí, sí. ¿Cuál fue la que le compuso, la que le dio José Luis Delgado? No sé si se acuerda. Ajá. Sí, sí. Pues dime tú, cuántas veces estoy llorando. Pues dime tú, cuántas veces. Si ni a mi madre, que mi madre le he rogado. Y muchas veces andan diciendo que por ti yo estoy llorando. Ahí está. No me acuerdo. Pero ese es de, se llama Pues Dime Tú. Pues Dime Tú. De José Luis Delgado. En Rex. Órale, qué chulada. Pues ahí coincidió con él. Ah, pues sí. Porque él me comentó que fue usted el primero que le grabó. Sí, la grabó. Y no le grabamos a José Luis porque no teníamos sus letras de él en ese momento. Porque es un gran compositor. Sí, cómo no. Este le grabó como las seis o siete, este muchacho, Ramón. Ramón. Y también Fidencio le grabó como siete también. Sí, cómo no. Y traía ondas tejanas. Le gustaba mucho lo tejano. Sí, sí. Y él era muy dulce, José Luis, en su juventud, con la gente. A la gente le caía bien, de Neángel. Y era galán. Más que ahora, como que se enfermó, se hizo un detalle lente o grueso. Sí, ya. ¿Qué le pasaría? No sé. Sí, está grande, señor. Como quiera, se dejó de entrevistar y también sacamos buena información de José Luis Delgado. De buena fuente. Sí. De buena mano. Ah, sí, que bueno. Le mandó saludos a José Isabel, acordeonista. Chabelo. Ah, Chabelo. Él me contó que cuando recién empezó a grabar, y dice, no, hombre, sonaba un grupo que se llamaba Sesentella. Sí. Estaba sonando en la radio. Fuerte. Y esa canción la grabamos con demo. Él la grabó, una mía. Una de ustedes, sí. ¿Cuál sería? Me dijo el nombre, pero no me acuerdo. No la tengo en la mente, pero... Como quiera, cuando la suba la entrevista de él, igual ahí la checamos y ahí vemos qué canción fue la que él grabó de usted. O Roberta y Leandro hicieron un brindis, aquella botella no se terminó, siguieron brindando por el amorcito, que en aquella noche a los dos los unió. Órale. Roberta García. Sí, cómo no. Se llama, el mismo título se llama Leandro Medina y María Antonieta. Órale. Es el mismo título, Leandro Medina y María Antonieta. Bueno, y de aquí de Monterrey, ¿qué conjuntos conoció de aquí, músicos, que se acuerde? Pues a los Prado, a Chemito, a Homero Prado, a Rodolfo Hernández de Arzofón, de los Prado, de los de Medina, a de Rubariones, pues, Don José González, un gran compositor, muy buen compositor, muy buen músico. ¿Cantinas que se acuerde? Ah, pues el Parral, que había antes, sí. ¿El Parral? El Parral que había aquí antes, sí. Allá, ahí juntábamos todos en aquel tiempo, ¿eh? Ya después, pues, del Arco. El Arco. Pero yo nunca fui al Arco, yo nunca fui. Yo, lo demás ya después, cuando ya, yo, todo lo hace en mi casa. Ajá. Todo en mi casa. Antes, sí, el gastor era la oficina, de todos. Ah, ¿sí? Primeramente, pero ya después, pues, ya en la casa, en la casa. ¿No conoció a los caminantes? Sí, yo, bueno, mi compañero estaba en la Coyota. ¿En la Coyota? Ahí se hicieron muchos grupos, ¿no? No, pues ahí tocaban los Relámpagos nomás. Sí, nada más, nada más. ¿Mono's Bar? ¿Eh? ¿El Mono's Bar? El Mono's Bar, uno, dos, tres, de Chano, de Chano. ¿Socios Bar? Sí, todos, todos. ¿Por la cantina donde tocaban los grupos? Sí, 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 sí. Ahí tocaban todos los grupos. Ahí se le iba uno, ahí llegaba la gente. De la sierra, chas, de trancasos. Sí. ¿Llegó a conocer a los solistas, a los volaristas? ¿A este Juan Salazar? Ah, a Juan lo compramos, compramos años nosotros. Ustedes eran los tacuaches. ¿Los tacuaches? Se me ha sacado acá mi tacuache, agarra de mi tequila. Y en cambio el Coyote Blanco, no, si quieren tequila compren. Ese nos daba. ¿Qué diferencia nos detrás? No, 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 no. Arrón, su Coyote Blanco. De los, de los, de los, de Poncho Villegómedo, de los Coyotes de Poncho Villegómedo. Sí, de Poncho Villegómedo. De Fuebrao. Sí, es un honor muy trabajador, Poncho. ¿Toy está el señor vigente? Muy astuto. ¿No se raja, señor? Muy astuto. No sé si es arquitecto, es arquitecto. No sé, pero... Es que le ponían, en el disco le ponían ARQ, Alfonso Villegómez. Le ponían ARQ. No sé si se pronuncia. A lo mejor sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Sí, sí, ARQ, ARQ había. Es una duda que me gustaría apuntarle directamente a él, si estudió. ¿Por qué ponían eso de ARQ? Sí. Arquitecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Poncho Villegómez también compone, se llama muy bonito. ¿Cómo no? Sí, sí, no, no, qué bárbaro. ¿Qué más le voy a comentar? Pues ahí salimos en bola con Mario y Fernando en las películas, en el criminal, en el creador de escenos, donde dice, me dejaste abrazado de un poco. Ahí, cuando está, ahí entra, entra, este, de los hermanos, al mar, al mar, al mar, con una capa como blanca, abrigo. Yo estaba con una maestra sentado, y ahí estaba el novio, y me paré yo a agarrar un Tecate, cuando entró. Es lo que hago nada más yo. Sí. O sea, usted estuvo en una película. Sí, 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 ahí cuando cantan esos... ¿Qué película es, me dices? Casadores de vecinos. Para buscarla. Ah, Casadores de vecinos. Que salen ahí los cadáveres. Y el Chiquirín, el Chiquirín, el maldito. Sí. Y el otro, Palma. Los comió uno en mi casa. Yo los invité a comer. Qué chulada. Los Almada. Almada, Almada. En el Castillo también, también amigo mío. Dice, aquí el vino de Monterrey, aquí, ¿cuántas muchachas hay? Dice, los sindicados de muchachas. Órale. Este, ¿qué le voy a comentar? Cuénteme de qué ciudad usted es la que más le gustó para tocar, o dónde cree usted que tiene más público, Centella. A emparrar Chihuahua, a emparrar y en Culiacán. Ahí, ahí, cuidado, ahí, ahí. O sea, usted es muy querido en Sinaloa. Sí, sí. Usted me ha comentado que ahí llega y lo conocen, lo ubican. Sí, luego, luego, ahí va a nieve, Centella, luego. Yo me iba sin que me contrataran, llegando a trabajar, luego. Nomás cansaba una noche. Cuando llegaba uno, y él sale. Ahí está, llegamos en el mejor bar, el Azteca, de Culiacán. El mejor, y el Facales, de Emilio Leal. ¿Qué todavía va para allá? No, ahorita ya, 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 ya no hay. Ya no hay. Ya, ya, está cerrado todo eso. ¿Llegó a tocarle a los narcotraficantes? No, no, nunca. Me vendó bandera con Chiloco, pero yo nunca fui. ¿Sí le llegaron a invitar? No, no fui, me dio miedo. Pero se ve que tiene problemas, ¿verdad? No, 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 no fui yo. Mi respeto para toda esa gente, no, no, cuidado. ¿No ocupas sus correos para alguien así? No, no, nunca, no. No, pues, no me esperaba porque no los conocía, ¿verdad? Pero alguna gente se han tocado con ellos. Sí, el primer conjunto que grabó a los narcotraficantes es este, los Broncos de Reynosa, compagetor. O sea, era, era, los regañaba. Él fue lo que inició. Pablo y los regañaba. Pues, ¿qué se creen ustedes? ¿Qué se creen? Y yo, ¿qué onda? Y los regañaba y, pues, lo querían mucho, pues, no les decía nada. ¿Les salaba de todo? Sí, estaba así, así. No, es que le digan, ¿qué fue la frega? Parece que tenía chinguares. Era muy inquieto Pablo y no valga así. Sí. Era de la, de la barca a Blanco. De la blanca, Blanca de Blanco. Fíjese, es paisano suyo, ¿verdad? De ahí a Blanco. Sí, sí. Y él no es ni Bronco ni de Reynosa. No, no, no. Javier, ¿qué sabe dónde sería? El que te haya antes. Sí, sí. Javier Luis. No sé dónde sería, pero, pero era un pelado muy inquieto, pero muy buen compositor. ¿Él fue el que inició el movimiento del corrido? ¿El corrido? A los muchachos así. ¿Por qué eran prohibidos esos corridos? Sí, sí. ¿Cómo vas a hablar de los delincuentes, verdad? Sí. Que estaban buscados. Otra carajo. Y también, ¿también se apoteaba, taconeaba ahí con el acordeón? Sí, no, no, sí. Era cómico también, medio cómico. Era cómico. Era con Pirles el pelado. También Pirles. Sí, grabó varios con Pirles. Sí, Pirles. ¿Y con Piporro también andaba ahí en las películas? ¿Quién? ¿Con Piporro? ¿En las películas? También andaba. Bueno, no, sí, no, hizo muchas películas él. ¿Cómo no? Bastante tú, ¿no? Más que, pues, todo se llena el día. Parece que ya murió, no sé, está vivo, no sé. No, ya, ya falleció. Tienes el toque falleció. Yo estuve en su casa en México. Ahí estuve yo. Y en ese rato le hablaba algo de Tijuana. ¿Sabes quién? Vete para Monterrey porque me están hablando de Tijuana. ¿Qué sería? Yo voy al aeropuerto. Y ya, vámonos. Qué chula. ¿Con quién llegó a alternar en conciertos? Que se acuerde, hace años que usted se acuerde que... No sé si usted tocó alternar con los bravos o con los cadetes. No conoció el finado, Homero. ¿A quién? Al finado, Homero, ¿qué no? Sí, yo nunca dialogué con él. No, no mal lo conocí así, pero no. ¿El Namin arriba? No, no, no lo conocí, no. No, nosotros trabajamos, pero casi... Casi... Con el que tenemos, ahora, con Montañeses. ¿Montañeses? Le dáramos, sí. Con más. Con Montañeses, dáramos. A Chihuahua. Chihuahua, nuestra plaza también. Juárez. Juárez, Chihuahua, Chihuahua. Jiménez y Pará. Ahí, en la sierra. Todavía, desde Barra de Chihuahua, a donde tocábamos, en la sierra, eran diez horas todavía para llegar. Órale. Allá, donde divide, Sinaloa y Durango. Y, ¿qué? Algo así. Ah, en Huachoche, el Cocono, los Tascaderos. Allá. Tocando en el monte, uno en el monte. Llegaba una mujer. Cante, me di de veces carta abierta. Dice, espérate, pues es una boda aquí. Bueno, mire, cante carta abierta y otra canción. Y otra carta abierta y otra canción. Y me pagaba a la mujer, así, y empistorada, ya que sería. Órale. Sin problema, le estaba pagando. Sí, estaba pagando, como se dice. Brava. Carta abierta. Sí. Bueno, y ahorita, exactamente, Nieves, ¿a qué se dedica actualmente? A componer. ¿A componer todavía, sí? Sí, me hablan, me mando una para Nueva York. ¿Cuánto se avienta diarias? ¿Bien? ¿Cuánto se avienta? No, pero, es que compongo yo. No tengo una mesa para sentarme, no. Yo compongo acostado o en la calle caminando. Ah, sí. Así lo pongo yo. ¿Así la mente se le despeca? Sí, sí, sí. Este, si me pongo en la mesa, no, no. O sea, le va a dar porque se presiona mucho. Acostado así, me acuesto. Ahí se me viene, niña, juntas. Sí, acabo de mandar una para Nueva York. Ok. Que me pidieron y no, me pagaron bien. Ok. Sí. Y se casó una sobrina mía con, se llama Cerón, en la piel, Cerón. Y un saludo porque creo que hay alguien que vaya para allá. Bueno, yo voy, pero a ver, salvo. A ver, se va. Sí, están, ellos están en investigaciones. Pero ahí están junto a Nueva York. Y ellos tienen negocios de bailes. Ahí llevan a embastadores, a la almohada, a mucha gente. Y uno lo tienen en Fidelpa y otro lo tienen en Pesimaria. Ahí se lo cerró. Y por eso dicen por ahí. Y ahí tengo el otro, para el hijo. Ese es para el papá, ahora para el hijo. Ya está hecho. Ya lo han mandado. Le mandan los dólares. Y aquí viene ahora para Nieves, aparte de componer, ¿también se dedica a la música? Sí, también, sí. ¿También tocando ahí? Sí, pues ahorita en lo que he grabado hay 60 grabaciones. 60. Y sencillos que sacaron para la vida. Es mucho sencillo. Que viene, este, No Tango Arras, que viene El Gato de los Dos, que viene Tuma Cedá, mi madre se me acabó algo, la tumba de mi madre, es puro sencillo. Mucha canción, mucha, mucha. Cuando usted grababa con DLV, ¿era en los truos Cadena? Con Cadena, con Ecto Cadena. ¿Qué tal la experiencia de grabar con DLV? ¿Qué tal? ¿Estaba bueno? No, un buen salido. Teñaron los zapatos también. ¿No ocupaban de los americanos? No, no. Ahorita ya, ya, ya no hay eso. Ahorita, hay estudios muy buenos, muy buenos. Es la esposa tan buena. Sí, bueno. Hay mucho, mucho, mucho. Y muchos líderes buenos. Qué chula. ¿Algo más que agregar que te acuerdes para la entrevista? No, pues este... Que se me ha pasado a mí también, pues. Que siempre estoy para la gente que quiera algún evento en Farah Farah. Un buen grupo, estamos listos a la hora que ustedes mandan. ¿Cómo lo pueden ubicar, señor, señor? Mi teléfono está abierto, prendido, día y noche, 8 a 11, 190, 40, 07. 8 a 11, 190, 40, 07. Está abierto día y noche. Estamos hablando de que es Farah Farah, grupo, todo. Todo, todo, sí. Se llenaste también. No, pues son pantiones. Pantiones, pues eso es lo que más nos deja. Eso es rápido. No, pues eso es lo más listo. A llorar todo junto con la gente, pues, sí. Sí, sí, pero como quieras hacer fuerte, ¿no? Pero cuando yo toqué el pantiones también se sentía de hecho la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues él no más va a cumplir el trabajo y vamos. Sí, nos vamos a saludar también a mi nieto ingeniero, Juan Gustavo Váñez Hernández, que está allá trabajando por internet. Un saludo, mi hijo. Un saludo. Ya estamos en la fiesta de mi nieta. Bueno, en enero, en febrero vamos a estar allá tocando. Primeramente Dios. Y el día 3 vamos a estar aquí, señor García, tocando. ¿Cuál? Con el bueno zapata. Un saludo, Eugenio, para toda su familia. ¡Albercas grandes! Bueno, niños, pues me da mucho gusto saludarlo. Y estamos aquí como que a la orden en la balagota. Faltaba ese fragmento de Javier Ríos y ya lo conseguimos con usted. Y nos partidó cosas muy buenas de la historia que usted nos contó. Sí, por una mujer bonita. Bueno, mujer bonita. A ver, Dios, y Javier Hernández. Esa es la buena, porque la gente está bonita, buena esa canción. Para que lo conozcan. Por una mujer bonita. Bueno, niños, con mucho gusto saludarte nuevamente. Te agradezco. Gracias. Se armó. Gracias. Ahí quedó. Y esto, mi estimado Nieves, salió bien.